Una obra que es una conversación en cuatro partes, la obra se titula El hombre que grabó un disco sobre la obra de Eric Shalit y no incluyó las hipnospéritas. Así que vamos a tocar, primero tocaremos el primer movimiento, después el segundo y después el tercer, el cuarto lo dejamos para el segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!